Me han hecho últimamente esta pregunta. ¿Una bici eléctrica como esta o una moto? Y puede sonar o puede tener un poco de sentido debido a que en algunas ocasiones tienen un precio similar. Quédate porque en este video, si estás con esta misma disyuntiva, te voy a aclarar en tres puntos diferenciados de uno del otro. Esto es Manos de Pedal y empezamos. Primero lo que debemos entender es que hay diferentes factores que no voy a abarcar en este video, pero sí diferencia entre una moto y una bicicleta. Yo soy usuario de ambos y te puedo decir que no son lo mismo. Por mucho que te quieran aparentar o te quieran vender que es similar o parecido, son conceptos totalmente diferentes. Sí, ambos tienen dos ruedas. Sí, ambos se manejan de una manera similar, pero no son lo mismo. Entonces, lo primero que debes considerar es que si estás en esta disyuntiva de una bici eléctrica o una moto, primero debes tener en cuenta que para tener una moto debes contar con una licencia de conducir y que eso es un factor muy diferenciado entre una y la otra. La bicicleta, por el contrario, no necesitas de ninguna documentación que ante la ley te pueda acreditar que estás facultado para poder conducir dicho vehículo. Por lo tanto, creo que esa es una de las principales diferenciaciones entre una y la otra. Necesitas documentos. Por otro lado, también algo que en las bicicletas no debes tener es pagar permisos de circulación y el seguro obligatorio. Que por lo menos acá en Chile, dependiendo el valor de la moto, pero obviamente si estamos comparando una bici eléctrica con una moto, el permiso de circulación es el monto mínimo que anda por alrededor de los 20.000 pesos aproximadamente. Y el swap, que es el seguro obligatorio, dependiendo si lo encuentras en oferta o no, está bordeando los 50.000 pesos. ¿Por qué el swap de moto es más caro? Porque uno como motociclista está más expuesto que en el caso de un auto. Por lo tanto, nuevamente la bicicleta eléctrica tiene esa ventaja frente a la moto que no necesitas contratar algún tipo de seguro o pagar permisos de circulación. Ahora, hay un apartado que puede ser en común, que es un seguro contra robo, que en el caso de las bicicletas eléctricas y en el caso de las motos, puedes contar con uno en el caso que sufras algún robo o hurto. Y como tercer punto que creo yo que es muy diferenciado entre uno y el otro, es los gastos diarios asociados. Si bien las motos se caracterizan por ser vehículos que tienen un buen rendimiento económico en cuanto a cantidad de kilómetros por litro, en el caso de una bicicleta eléctrica también tiene un gasto asociado que es cargar la batería. Y la batería aproximadamente debe estar teniendo hoy en día un costo de la carga total alrededor de los 200 o 300 pesos. Y con esa carga tú puedes recorrer, dependiendo la bicicleta, 50, 70, 100 kilómetros y con esos 200 o 300 pesos. Por el contrario, en el caso de la moto, si es una moto muy económica, como es en mi caso que tengo la Sontes G1, que tiene un rendimiento por manual de 50 kilómetros por litro, pero en lo personal yo le he podido sacar alrededor de 40 kilómetros por litro. Igual no deja de ser económica, pero es un gasto que por lo menos tienes que estar echando benzina una vez por semana, dependiendo si el estanque es muy chico. Y si el estanque es más grande, le puedes echar una vez al mes y obviamente el gasto se va a incrementar en comparación a la bicicleta eléctrica. Pero habiendo dicho estos tres principales puntos y recopilándolos, licencia, documentación, seguros y gastos de benzina claramente no son lo mismo. Porque en la bicicleta tú puedes circular por las ciclovías, cosa que en una moto no puedes o no debes en realidad, porque yo he visto hartos motociclistas utilizando igual la ciclovía, cosa que no corresponde. Pero tienes que tomar en cuenta de que la bicicleta eléctrica o asistencia a bicicleta eléctrica, como es este caso, si te llegases a quedar sin batería, sigue siendo una bicicleta y puedes pedalear de igual manera para llegar a tu destino. Si en el caso de una moto quedas sin gasolina o sin benzina, no sé si puedas seguir andando en la moto. Por lo tanto, la bicicleta en ese aspecto es un medio de transporte mucho más noble en comparación a la moto. Por lo tanto, vuelvo a insistir, creo que son dos medios de transporte que comparten tal vez las dos ruedas, pero claramente no son lo mismo. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Creo que hay otros aspectos que podemos también considerar. Por ejemplo, la bicicleta eléctrica, para estacionarla tengo que buscar un lugar seguro para evitar que tenga algún tipo de robo. Si bien las motos también son más fáciles de ser gustadas, igual cuesta un poco más. Normalmente en los centros comerciales hay lugares apartados donde tú puedes estacionar tu moto y obviamente pagar por ello. Cosa que en la bicicleta eléctrica o en la bicicleta, si tú encuentras un lugar para poderte estacionar, si tienes un buen candado, no vas a pagar por estacionamiento. Ahora, igual hay algunos lugares que te cobran algún estacionamiento, pero te aseguran de que no te van a robar la bicicleta. Bajo ese punto de vista, la bicicleta tiene algunas ventajas que la moto no tiene. Por ejemplo, en la moto puedes llegar a unos lugares que en la bicicleta no, y en la bicicleta puedes llegar a algunos lugares que en la moto no. Es por eso que, vuelvo a insistir, no son competencia entre ambas, sino que pueden ser complementos. Por ejemplo, no puedes subir a la moto con tu moto al metro, cosa que en la bicicleta los días domingos sí puedes. Puedes subir, como en este caso, mi bicicleta al departamento, la puedes guardar bajo techo en la casa. En una moto no sé si podrás hacer eso. La verdad, si vives en una casa, tal vez podrías hacerlo, pero si vives en un departamento, dudo que puedas levantar la moto, subirla por ascensor y guardarla en tu casa. O sea, son cosas diferentes y en base a eso, ¿por qué hago yo este video? Por si tienes esta misma inquietud y no sabes por cuál decidirte, ten en consideración otro factor más, y con este ya sería el último, es los tiempos de traslado. Si bien una bicicleta eléctrica o una bicicleta es un medio de transporte ecológico y muy amigable, y además haces actividad física, debes tomar en cuenta de que, si por ejemplo tu trayecto al trabajo supera los 20 o 30 kilómetros, podrías pensar o evaluar tener una moto. O por el contrario, si vives de tu trabajo o de tu lugar de estudio a una distancia inferior a los 20 kilómetros, estamos hablando de 15 o 10, la bicicleta se vuelve una muy buena alternativa porque en esos aspectos es una distancia mucho más corta, muy recorrible y que te va a funcionar sin problema. Y ese ha sido el video que quise comentarles a todos ustedes porque en alguna oportunidad más de alguien me había comentado que por los precios de una bicicleta eléctrica conviene una moto. La verdad es que si comparamos prestaciones o comparamos beneficios, y lo cito entre comillas, entre una y la otra, la verdad es que en algunos casos va a ganar la bicicleta y en otros casos va a ganar la moto. Claramente, hoy en día, algunas bicicletas eléctricas se equiparan en precios con algunas motos. Es por eso que está esa duda. Pero tienes que considerar que lo más importante de una o de la otra es que en una requieres licencia y en la otra no. Eso como consejo y acotación para todos ustedes. Y ese ha sido el video del día de hoy. Les estaré dejando dos videos más de mi canal por si les interesa. Y si les ha gustado, denle muy buen like y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.